Bonjour, je m'appelle Nelson. Bienvenido a la clase número 7 del curso de francés para intermedios A2. El tema de hoy, como puedes ver ahí, es cómo sacar una cita en francés en el dentista. Es una lección que nos va a servir principalmente para el dentista, pero también podría servir para cualquier médico en general. Donc, on commence. C'est parti. Y vamos a comenzar con algunas maneras de hablar, algunas maneras de decir las cosas. Como ya lo he dicho en otras lecciones, en francés se pregunta de manera delicada. Je voudrais. No se dice quiero, sino quisiera. Je voudrais prendre rendez-vous avec le Dr. Bichard, por ejemplo. Je voudrais prendre rendez-vous avec le Dr. Bichard. Entonces te van a preguntar, la primera pregunta que te hacen cuando sacas una cita es Vous avez un dossier, vous avez un dossier, para saber si ya eres paciente, si tienes tu expediente a la mano. Y tú puedes responder, oui, je suis un patient du Dr. Bichard. Entonces te van a buscar rápidamente entre los pacientes. Pero también podrías no ser, es la primera vez que llamas y quieres una cita con tal doctor. Y vas a responder así. No, c'est la première fois que je viens. No, c'est la première fois que je viens. Entonces, en esta búsqueda de tu cita, te pueden proponer, por ejemplo. Mardi, ça vous convient? Mardi, ça vous convient? Y es, ça vous convient? Avec V, a no con V, sino con V. Ça vous convient? Esa es la manera de preguntar en francés. ¿Le conviene? Entonces tú puedes responder, oui, ça me convient. Oui, ça me convient. O también puedes decir, oui, c'est très bien. Oui, c'est très bien. Oui, c'est très bien. O si no, vas a decir, pues, non, ça ne me convient pas. Non, ça ne me convient pas. Recuerda que en francés es fácil decir no. Entonces, puede sonar un poco, no, no me convient. Suena un poco tosco. En español suena tosco, pero en francés no suena tosco. Non, ça ne me convient pas. También puedes decir, cuando quiere, te pueden preguntar, ¿no? Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Lo más rápido, o lo más pronto posible, o lo más temprano posible. Se puede traducir de muchas maneras. Le plus tôt possible, s'il vous plaît. Le plus tôt possible, s'il vous plaît. Ahora, un poco de vocabulario, pero integrado en frases. ¿Cómo es que se dice? Ahí tienes dos maneras de decir que tienes dolor de muelas. J'ai mal au don. J'ai mal au don. En francés se dice, tengo dolor. Eso es una manera, o tengo mal. ¿Por qué Nelson? Porque esa es la manera. No existe el verbo dolor, no existe en francés. Se dice, dolor, o avoir mal. J'ai mal au don. Y mira, también puedes decir, j'ai mal a un don. J'ai mal a un don. ¿Y qué es lo que notas ahí? Que don es masculino o femenino. Femenino. En español es masculino, pero en francés es femenino. Siempre tienes que decir, la don o une don. La T no se pronuncia. Entonces vas a decir, j'ai mal au don. O j'ai mal a une don. Puedes pedir, por ejemplo, Je voudrais qu'on m'arrache une don de sagesse. Je voudrais qu'on m'arrache une don de sagesse. Puedes decir también, j'ai une don carrière. J'ai une don carrière. Y carrière, con esa es de más, porque es femenino. D'un carrière. También puedes decir, je voudrais un détartrage. Je voudrais un détartrage. Es así como le llaman a la limpieza de la placa dental, al tártaro, por decirlo. Te quitan el tártaro. Je voudrais un détartrage. Ahora, pasemos entonces al diálogo. El diálogo que vamos a hacer en simultáneo y tú y yo. Primero vamos a repasarlo, vamos a hacer un poquito de... Vamos a analizar el diálogo y luego lo vamos a hacer tú y yo en simultáneo, de manera dinámica. Comenzamos. Dialogue. Je le dentiste. Je le dentiste. Ya sabes que je es la manera de decir, ¿no? En je le dentiste es decir, en el lugar del trabajo del dentista, donde suele estar el dentista. Es algo que no existe en español. En francés, je es eso lo que quiere decir, entre otras cosas. Ahora vamos a ver luego eso. Je le dentiste. Vamos a suponer que tú eres el cliente y yo soy el secretario o la secretaria. Lo más común es una secretaria, pero puede que haya un secretario que reciba las citas, ¿no? Entonces, llamas por teléfono y te van a responder. Yo te voy a decir, por ejemplo. Cabiné dentaire, bonjour. Cabiné dentaire, bonjour. Tú me vas a responder. Bonjour, madame. Je voudrais prendre rendez-vous avec le Dr. Bichat, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Je voudrais prendre rendez-vous avec le Dr. Bichat, s'il vous plaît. Je te respondo. Oui, monsieur, madame, según lo que tú seas. Quand vous voulez venir. Oui, monsieur, madame. Quand vous voulez venir. Et si estás apurado, vas a decir. Le plus tôt possible. S'il vous plaît, si le seas agréable. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Entonces, yo reviso y digo. Mira la agenda y digo. Alors, aujourd'hui a 15h45. Cela vous convient? Y mira, te estoy poniendo la hora al estilo francés. Tienes que acostumbrarte, ¿no? Te lo he traducido de esa manera, incluso. Aujourd'hui a 15h45. Esa es la manera corriente de. Se utiliza a veces la otra, pero es bastante común hablar en horas de 24 horas. A 15h45. Alors, aujourd'hui a 15h45. ¿Cela vous convient? Y tú me vas a responder. Ce n'est pas possible un peu plus tard. Quizás porque a esa hora trabajas, ¿no? Ce n'est pas possible un peu plus tard. Y yo te voy a responder. Y yo te voy a responder. Pas aujourd'hui. C'est complet. Si no, lundi a 18h30. Porque las citas no están disponibles cuando tú quieres necesariamente. Entonces, te va a decir. Pas aujourd'hui. C'est complet. Si no, si te parece. Lundi a 18h30. Lundi a 18h30. Y tú me vas a responder, si te conviene. Oui, c'est mieux lundi soir. Oui, c'est mieux lundi soir. Entonces, como voy a tomar. Voy a saber. Quiero saber quién eres. Te voy a preguntar. Vous êtes monsieur o vous êtes madame. Y tú me vas a decir tu apellido. Voy a suponer que te llamas García, por ejemplo. García. García. G-A-R-C-I-A. Cuando hagamos el diálogo dinámico entre tú y yo, utiliza tu apellido. ¿Qué te parece? Utiliza tu propio apellido. Yo te voy a ayudar a seguir el ritmo del diálogo con el puntero láser que ves aquí. Entonces. Comenzamos. Yo te voy a decir, yo voy a decir, moi, cuando me toque hablar. Y voy a decir, cuando diga, toi, ahí entras tú. Correcto? Muy bien. On commence. C'est parti. Cabiné dentaire, bonjour. Cabiné dentaire, bonjour. Toi. J-A-R-C-I-A. Sí, señor y madame, ¿quándo quieres venir? ¡Toy! ¡Ahora, hoy a 15 horas 45! ¿Cela te conviene? ¡Toy! Pas aujourd'hui, c'est complet. Sinon, lundi à 18h30. ¡Toy! ¡Vous êtes monsieur! ¡Vous êtes madame! ¡Toy! ¿Vous avez un dossier chez nous? ¡Toy! Bien, hasta ahí el video. Si te gustó el video, haz clic en me gusta y te invito a convertirte en miembro de mi canal para que tengas acceso a las clases prácticas como a la clase práctica de este video teórico de este tema. Entonces, ve abajo, haz clic en el botón unirse. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!